Yo creo que hay un relato constante de Ricardo Díaz, que es nunca la culpa es de él. Igual que Renatán Velázquez. Es increíble. O sea, nunca la culpa es de él. De hecho, fíjate que cuando hace este guiño a que si no va para gobernador, va para parlamentario, para diputado, eso generó, uno conversaba con gente de izquierda, digamos, generó molestia. Y él dice que fue con una talla. Y después, al ver ese impacto negativo, o sea, las dos días después, a decir, oh, es que yo estaba bromeando. Nadie se rió en la escena de la minería. Y los actores políticos de izquierda, ¿qué decían? Fue una embarrada, porque él está adelantando un debate que todavía no se da. Y además que tenemos que perfilarlo nosotros, los partidos. Y esto te digo, hablando con militantes de partidos políticos que adhieran a la campaña de Ricardo Díaz, no conversando con la rivalidad interna. No, los militantes de partidos, gente estratégica dentro de los partidos capos. Y en la Ricardo Díaz, esa declaración que él hace en la escena de minería, quien intenta después decir, no, es que estaba bromeando. Nadie se rió ese día. No fue una broma. Los ruidos del tenedor y cuchillo. Entonces era como rabia. Es como, ¿por qué no asume que se equivocó? Si nosotros nos equivocamos. Tú, Cristian, años equivocándote. Marco, candidato constituyente. Equivocadamente van a estar en las nubes. Uno también se ha equivocado en esta vida. ¿Y Jorge? No, yo... Nunca. Pero lo que voy a hacer. Tiene constantemente el patrón que la culpa de sus males siempre es de terceros. Y en este caso, ¿qué es lo que decían militantes muy importantes de partidos políticos que adhieran a Ricardo Díaz? Él adelantó un debate parlamentario. Y además, es que Ricardo Díaz creo que está perdido en un escenario. Una cosa es que partidos políticos te acompañen o te apoyen para gobernador. Muy distinto es que te apoyen para parlamentario. Se va a dar, no es que creo que se haya que dar, se va a dar partidos políticos que hoy día dicen, tú eres nuestro candidato a gobernador, y dirán decir, pero no eres nuestro candidato al parlamento. Sí, estoy de acuerdo.